¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Allá pues hay cuchilleros, cuchilleros especiales que es escogido de parte del mayordomo de toros, los escogió, son profesionistas en cuestión del sacrificio de los animales. Continuamos en turismo amigos y estamos con los matanceros, quienes se van a encargar de sacrificar hoy a estos animales. Platícanos un poquito primero su nombre, ¿cómo se llama? César Vargas Solórzano. ¿Y tú cómo te llamas amigo? Armando Sánchez Santiago. ¿Tú también eres matancero? ¿Cómo te llamas? Ángel Cabrera Santiago. A ver, platícanos un poquito primero de la tradición. ¿Desde cuándo está esta tradición de que se concursa para matar a estos animales? Fíjese que el tiempo no lo podemos decirte cuánto, pero tradición, mi padre Alberto Vargas Antonio, la tradición lo viene ofreciendo él en cada año. Amigos, continuamos, estamos en turismo y estamos en esta parte, ya en el domicilio del mayordomo de la labrada de acera. ¿Cuál es su nombre? Cirilo Peña Hernández e Isabel Cabrera Vargas. Cirilo, platíquenos, ¿qué simbolizan estas velas que estamos viendo aquí colgadas? Este es la iluminación al santo patrón San Pedro Mártir. Dentro de nuestras costumbres iniciamos las festividades de este santo patrón de este mes de marzo. Tenemos que labrar alrededor de 200 a 300 velas de menor tamaño, como aproximadamente de 8 a 10 kilos. Y la más grande pesa arriba de 10 kilos, son las dos grandes que los mayordomos tienen como parte de las tradiciones. Vamos a entrevistarlo, está muy con ganas de hablar. ¿Qué fue lo que pasó? Supuestamente está incompleto las partes de aquí donde representé, es lo que pasó. De aquel lado supuestamente yo sí que está completo, pero nunca vieron las partes que sí estaban completas de este lado. Es lo que dicen ellos, que el toro, el toro que yo representé le falta, dice, el huevo, los huevos, pescuezo y por eso la multa. Lo que entregan es una lista, nada más no se revisa físicamente. Eso es lo que les estoy reclamando, quisiera que vieran si es cierto lo que pusieron ahí en la lista. Dice que no, ya lo vimos, dice, así, no, deben de verlo físicamente, ¿no? ¿Qué es lo que dice usted? Mira, aquí nos entregaron la lista, pero no coincide con la lista que nos dio. Entonces, como nosotros fuimos, fuimos cochillero, lo que aparece aquí es justo, pues, viene, pues, y aquí no viene. Eso es lo que estamos reclamando. ¿Por qué? ¿Qué lo multaron? Por eso, que toma. Vale, pues, pero pues tómalo, ya, pero otra, hombre, una más. ¿Y el secretario? ¿Dónde está el secretario? No, mira, tú deberías de tomar dos copas, ya tomaste uno, ya tomaste uno, para que tomamos contigo, yo ya tomé la mía, pero toma tú las dos copas para que toma él. Cada pieza de los huesos falta, tiene que tomar una, porque cada pieza, ahora ya tomó. Es su yerno. Ah, no lo quiere llamar, porque él es el que me dijo, anota, anota aquí. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.